Música Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Regresamos a entrevistas también de un marcado carácter político porque no deja de ser que se acercan las elecciones. Cada vez vamos hablando de 90, 80, cada vez menos días para esas elecciones del 28 de mayo. Y hoy vamos a hablar con Antonio Morales, él es el candidato del movimiento renovador de Tinajo, a la alcaldía lógicamente de este municipio. Y bueno, un hombre de más, también este movimiento asociado, por decirlo de una manera, con Nueva Canarias, también para otras instituciones, pero vamos a hablar mucho hoy del municipio de Tinajo porque hay cuestiones que resolver, yo me imagino que desde el gobierno tiene un punto de vista, pero desde la oposición también no tiene más, ahora un candidato que también me imagino que muchos de ustedes, sobre todo los votantes de Tinajo, querrán conocer los distintos puntos de vista de los distintos partidos. Y así, pasamos a hablar con Antonio Morales. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien por Tinajo? Bien, bien. Todo seguro que se puede mejorar y vamos allá. Bueno, hay muchas cosas que mejorar si entramos en el fondo de la cuestión, pero... Y no tan en el fondo, ¿no? Sí, sí, y no tan en el fondo, tienes razón. Bueno, vamos allá, porque ahora mismo me decías y venías como hasta preocupado, no sé si me decías que otra vez sin agua, o han estado sin agua, o vuelve a haber corte. Ha habido gente que llevan dos semanas sin agua, ayer por fin después de dos semanas le han vuelto a dar agua en algunas zonas de Tinajo. Bueno, quien me escucha y la gente de Tinajo sabe de qué estamos hablando, que hay zonas que se les da agua... Bueno, en el tema agrícola se les daba dos veces en semana agua, en algunas zonas como en El Cuchillo. Desde hace ya, creo que más de dos años, un solo día, los lunes. Pero es que encima es un caso que esta semana, dos últimas semanas, ayer ya por fin le dieron agua, estuvieron sin agua. Claro, no hay agua, el tiempo malo, se pierden cosechas, y vemos al consorcio, al gobierno del ayuntamiento de Tinajo mirando para otro lado, porque mira que hemos presentado propuestas para intentar solucionar este problema, o por lo menos exigir a Canal Gestión que cumpla con sus obligaciones y que sepamos al día de hoy, no se ha movido nada. Pero esas son las soluciones para ustedes, ¿por qué dirían? ¿Apretar ahí? Lo primero que tiene que hacer la dirección de Canal Gestión es respetar a todos los abonados, a todos. El lanzarote, pero estoy hablando ahora mismo de Tinajo, porque primero cuando no va a haber agua debes comunicar, no se está haciendo. Cuando va a haber una avería debes comunicarlo, cuando hay una avería la comunica, de que hubo una avería y el por qué más o menos aproximadamente el tiempo. Cuando no llega el agua, ¿quién tiene que llevar el agua? Cuando un ciudadano, como ha sido estos días, tanto para un domicilio, como un negocio, como para una finca, o una ganadería no llega al agua, ¿qué? La tiene que costear el ganadería y el agricultor, la tiene que costear Cana Gestión, la tiene que costear el consorcio, y esto es lo que hemos planteado nosotros en el Pleno del Ayuntamiento, además una moción aprobada por unanimidad, diciéndole estos mínimos y también que se dirijan a consumo, al diputado del Común o a última instancia a los tribunales, para que decidan si esto es normal o qué exigencias o obligaciones tiene que ver en la gestión. Lo que no es normal, que aparte de que esto esté sucediendo, estén llegando las facturas a destiempo, fuera de, no en el tiempo que tiene que llegar, en la fecha, luego te llega la factura con un aviso de corte, es decir, una cantidad de disparate, y sí, critico, critico al consorcio, que son los siete ayuntamientos, y el cabildo, en mi opinión, no han estado a la altura, ha habido tibieza con este asunto, no sé por qué, y critico al gobierno municipal, al alcalde de Dinado, porque es quien lo tiene que representar, representar, no ha delegado en otra persona, y por cierto, cuando dicen que las competencias, decimos que las competencias son del consorcio, delegadas en el consorcio, las competencias son municipales, por eso hablamos del gobierno municipal, del alcalde quien tiene que estar en primera línea, y cogimos estas firmas, cogimos más de 800 firmas y se las pusimos a disposición, pero hasta el día de hoy, no sé cuál es el motivo, la verdad que ya empieza uno a decir, ¿por qué tanto, tanta tibieza, tanto pasotismo con este asunto? ¿Por qué no se ha tratado el tema? Pues no lo sabemos. El tema de la desaladora, no me acuerdo tu punto de vista, pero sí es cierto que cuando ya parece que se le va a crear esa instalación, para que le llegue el agua, pues luego la gente dice, oye, que no, que la sal muera, que también en medio aquí de la Santa no. Bueno, creo que Jesús Machín, si no me equivoco, en Café de Periodistas, vino a decir algo así, que ya había una especie de compromiso del gobierno de Canarias, de trasladarla, rodarla, no sé cuántos metros. No sé si sabes algo de eso, si esa es la solución. No sabemos nada porque es una información, con lo que hablamos del agua, solicitamos dos comparecencias al alcalde para que nos explicara desde hace ya dos años qué trámites había hecho para solucionar el problema del agua en el municipio. Nunca quiso comparecer en los plenos, nunca. Eso ya te lleva a sospechar, ¿por qué? Venga usted, explica qué ha pasado, qué no ha pasado, mira, no he podido, el conceso no ha hecho nada, lo que sea, pues no ha comparecido. Si con el tema este de la planta desaladora de la Santa y el emisario submarino, después de que se levanta toda la polémica y se movilizan los colectivos, dijo que tenía el compromiso de la presidenta del Cabildo y del presidente del gobierno de Canarias, que en febrero vendrían aquí el redactor del proyecto y técnico y no sé quién más, pues estamos en abril, no ha llegado. Si el compromiso es el mismo, que le dijeron de las uvas lanzaderas para las montañas del fuego, si es el mismo que le han dicho para no sé cuántas inversiones para el municipio de Tinajo, mire, entonces no se va a solucionar nada. Esperemos que sí se solucione porque la verdad es un problema grave y lo están sufriendo sobre todo ustedes también. Vale, la Santa, el verdadero de la Santa también, en este caso el cuarto de Petrecho, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué problemas hay? Mire, esto ahora es curioso, que yo sé que todos vamos a hacer promesas y decimos que tenemos la solución al problema, pero con el tema de la Santa es curioso porque ahora parece que los que han gobernado hasta ahora, en el ayuntamiento, que no han solucionado el problema, dicen que lo van a solucionar pero tienen que recurrir a otras instancias. Mire, primero, en los cuartos de Petrecho de la Santa no se han hecho para los pescadores porque el ayuntamiento de Tinajo, el gobierno municipal, no ha puesto a disposición del cabildo de Lanzarote, la pasada legislatura, me imagino que esta tampoco, ni del gobierno de Canarias el suelo para construir los cuartos de Petrecho. No hay más, no hay más, no han hecho los deberes, por lo tanto la culpa, la responsabilidad es del gobierno municipal, al igual que cuando van a construir un instituto o un colegio, se tienen que poner el suelo a disposición, el ayuntamiento, como pasó con el centro de salud de Tinajo, se tiene que poner a disposición, pues no lo ha puesto, pues mientras no se ponga a disposición, no puede haber cuartos de Petrecho. Por lo tanto, el gobierno municipal y el alcalde no han hecho sus deberes, y no solo eso, sino que encima engaña a la gente, diciéndole que eso es culpa de otro. Y con el Varadero de la Santa, nosotros presentamos, desde el año 2021-2022, una propuesta, y es que se aplique la ley del suelo del año 2017. La ley del suelo del año 2017 viene a decir que los proyectos que se declaren, sea de interés público, social, público o social, el ayuntamiento debe solicitar al cabildo que empiece a mover el proyecto para, estoy hablando del Varadero de la Santa, pero puede ser, para cualquier otra cosa que lo consideren oportuno. Y eso lo solicitamos. Le dimos, mire, como el plan insular no va a salir, el cabildo ya ha dicho que lo enterraba, un disparate, y tiras uno de los municipios más perjudicados, pues mire, coja usted, dirigece al cabildo, que lo dice la ley del suelo del año 2017, y le diga que se declare el proyecto este de interés público, o social, porque ahí se genera economía, allí hay autónomos, es un pueblo que, si no se mejora el Varadero y se amplía, difícilmente se va a poder generar economía y empleo alrededor, o más todavía de lo que estamos planteando, pues no han hecho tampoco esos deberes. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? El grupo municipal, porque es quien tiene que solicitar al cabildo que empiece los trámites para declararlo el Varadero de la Santa, y así se podría ampliar. Esto no son cosas que se solucionan en tres días, pero sí en tres, cuatro años. El problema es que cuando no hay iniciativa, pues al final tienes estos problemas. Y ahora me da cierta, pues, coraje, permíteme la expresión, cuando escuchas diciendo que va a exigirle a Costa y a no sé quién, que haga, no, no, es usted quien lo tiene que hacer, los trámites primero lo tiene que hacer usted. Y también planteo lo de la Isleta de la Santa, que es que tiene que ser el ayuntamiento quien solicite con un proyecto en mano a Costa la cesión del suelo, porque eso no va con una carta, simplemente quedará saber qué va a hacer usted ahí, en qué va a repercutir lo que usted va a ejecutar ahí. Vale, vale, perfecto, queda claro. Porque también a todo esto lo que tú estabas hablando era, por el telespectador, es la mejora de toda, ¿no?, de toda la zona pesquera, ¿no?, del refugio, de todo el varadero. Nosotros, desde el movimiento renovador, tenemos... Porque había un proyecto de ese, ¿no? Tenemos muy claro que la Santa, Isleta de la Santa, tiene que ser un conjunto, tiene que ser un pulmón económico del municipio. Mantener la autenticidad del pueblo que es, pero hacer sus zonas peatonales, hacer una zona comercial abierta para que nos entendamos, ¿vale? De tal manera que se una, que usted pueda llegar a la Santa, estacione el coche, pueda pasear con su familia tranquilamente, se pueda echar un helado, pueda almorzar, pueda ir caminando a la Santa, se pueda bañar en el lago de la Santa, pueda volver, que hayan actividades deportivas, que se ponga en valor el producto... local, kilómetro cero, la gastronomía, también el deporte, hay mejor zona que aquella zona para adesentarla y unir las dos cosas. Y la correr, y la tal. Y eso al final va a generar empleo, porque si se aumenta el número de personas, de visitantes, esa es nuestra idea. Y por eso le hemos solicitado, con el acuerdo que tenemos con Nueva Canaria, que se, dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma, se contemplara una partida para redactar ese proyecto y ejecutarlo. Que esta es otra, porque la gente dirá, bueno, ¿y dónde sacas el dinero? Le invito a cualquiera que se meta en Google, para que vea la cantidad de dinero que hay desde Europa, desde el gobierno de España y desde Canarias, para zonas degradadas y proyectos de este tipo. El problema es que, claro, cuando no presentas nada, pues evidentemente no te van a dar nada. Vale. Otra cosa, que esto sí que, bueno, actualidad también, bueno, eso también, pero esto también. Colas en las montañas del fuego. Claro, principalmente el acceso suele ser por el sur, más por Yaisa, pero el municipio de Tinajo también tiene parte, y ustedes, bueno, en este caso Jesús Majín siempre ha propuesto una de las teorías que también dice la Federación Turística, que ayer hablaba Susana Pérez diciendo que, bueno, hay que ampliar los horarios, lo de las reservas por horas para que sean de forma más escaronada y esas guaguas lanzaderas, una desde el sur, desde Yaisa y otra desde Mancha Blanca o de Tinajo. No sé si esa es una de las soluciones de ustedes o ustedes han trabajado en ello. Bueno, Jesús Majín hasta hace poco siempre propugnaba esa idea. Y dijo que la presidenta le había prometido que en marzo estaban las guaguas lanzaderas. Yo no he visto ninguna y suelo pasar de vez en cuando por allí. He tomado el apelo más a la gente, mira. Totalmente de acuerdo y además me parece una irresponsabilidad por parte de quien le toca solucionar ese problema, en este caso Cabildo y Centro Turístico, que no se haya tomado las medidas previamente porque incluso lo anunciaron que ya habían trabajado para Semana Santa y que ya tenían solución al problema. Está claro que esto ha cambiado y la gente, el visitante ya no viene y ya no se mueve en guaguas y ya se mueve principalmente, mejor dicho, ya muchos visitantes se mueven en coches particulares, coches de alquiler. Eso ocasiona las colas kilométricas que ha pasado. Esto se viene moviendo desde hace muchos años, 2007, 2008, lo hablaba con el Ayuntamiento de Yaisa, coincidíamos, la que fuera alcaldesa de Yaisa, Gladys y yo, y lo hablamos en un montón de ocasiones, que teníamos que buscar una solución a este problema sin perjudicar ningún municipio. Esto no puede ser un pulso de que tú lo quieres en un sitio, no, porque son dos municipios, tienen los dos que estar de acuerdo, por datos, pues Yaisa tiene los datos que, un porcentaje importante entrar por Yaisa y planteábamos alternativas y la alternativa es, en vez de la gente estar esperando en cola tres horas o dos horas, hora y media, pues lo que se pudiera hacer era rutas alternativas, haciendo tiempo, visitando bodegas, viendo otro paisaje, yendo al Volcán del Cuervo, consumiendo producto local, lo que quieras o algo de senderismo antes de llegar a la Montaña del Fuego y eso evitaba que tuviera que hacer cola. Pero claro, estos se tienen que sentar los dos ayuntamientos, Tinajo y Yaisa y el Cabildo de Lanzarote, centros turísticos, buscar un consenso de propuestas y llevar al patronato. Esto no se lo soluciona en los medios de comunicación y dando patadas cada vez que se te ocurre, porque es un tema y no nos olvidemos que es un parque nacional, porque hablamos las Montañas del Fuego como es el taro y sube, es un parque nacional. Por lo tanto, aquí tiene mucho que ver también medio ambiente del gobierno de Canarias y también posiblemente patronatos nacionales del Estado. Claro, claro. Sí, 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 de los ministerios, ¿no? No, es la solución que se dice, ¿no? Esas lanzaderas que de tal manera que no haya... La compartimos. Lo único que, si la gente, los vecinos latinos no dan la oportunidad de gobernar, no tengan la duda que lo primero que hay que hacer, agua sin duda ninguna, uno de los grandes problemas, pero otro de los grandes problemas paralelos tiene que ser eso. Pero también para generar economía en el municipio. Claro, para llevar coches para allá. Exactamente, porque si esos coches, esa gente viene al municipio, al final usted hace atractivo al municipio y genera economía, ¿no? Sí, hombre, sí. Vale, seguimos avanzando. Bueno, otra cosa de la que es Jesús Machín. Yo se las lanzo, yo te las lanzo, Antonio, y tú ya respondes. Orgulloso estaba de su nuevo sistema de recogida de basura, eres conocedor de la materia profesionalmente. No sé si estás de acuerdo con Jesús Machín. Bueno, nunca he defendido este sistema nuevo y no voy a cambiar de opinión, porque como usted bien dice, me dedico a eso y en mi opinión es mucho peor este sistema, es decir, lo que llaman los contenedores laterales a los contenedores terceros. Pero está como de moda ahora el contenedor lateral. Bueno, ya hay municipios que empezaron con lateral de otros puntos de Canarias y han cambiado al... ¿Por qué no le ves? Bueno, primero porque tiene muchas roturas, más que los otros, muchas más roturas, mucho más sensibles, se lleva unos resortes, un pedal, un pedal, entonces, claro, de los propios golpes que tiene que dar obligatoriamente a diario, el camión, pues ya se resiente. Lo del vecino, cuando pisa para que se abra, cuando hay viento que los mueve y se suele romper con mayor frecuencia y porque es más sucio en el sentido de que ya está pasando un tinao. No se ha ubicado contenedores laterales donde estaban los anteriores traseras, ha tenido que buscar sus huecos y ahora un vecino que caminaba 50 metros igual ahora va a tener que caminar 500, 600, 800 o un kilómetro porque se han ido quitando contenedores. Aquí ha faltado información, muy importante, no ha habido información para que la gente supiera de lo que iba a la historia. Y luego están las cubetas estas que lo pone la empresa porque es una mejora que hizo la empresa, no es que lo haya pagado el ayuntamiento. Bueno, pero lo exige el ayuntamiento su contrato o... Sí, va en el pliego, sí, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú lo pegas, lo pones en el pliego y ya viene que lo tiene que pagar la empresa y otra cosa es que parezca que... No, ahora decido hacer esto porque creo que es bueno. Por cierto, en muchas casas ni entran esas cinco cubetas porque son grandes y muchos vecinos pues no lo van a poder utilizar. Son los que tienen que tener como finquita, ¿no? Pero yo apuesto por el reciclaje, no apuesto por este sistema y veremos cómo va. Ya hay puntos en el tinajo donde vas donde estaban los traseras y está la basura colocada. Yo aquí sí es verdad que invito a la ciudadanía, a los vecinos del municipio que hagamos un esfuerzo y depositemos la basura donde va, en sus contenedores. Aunque el grupo gobierno no haya dado la cara y no ha dado información porque para esto es muy importante, por lo menos que usted sepa que al día siguiente cuando se levanta no va a estar el contenedor ahí y va a estar en otro sitio, ¿no? Ni unos cartelitos, no ha habido nada de ese tema. Pero que sigo defendiendo el otro sistema siempre y porque mantiene puestos de trabajo. Porque este con un chofer solo lo hace el camión, de la otra manera tienen que ir un chofer y dos personas. Sí, pero a veces también la verdad también que unos costes genera el, ¿cómo diría yo? El avance en unas cosas también genera otras oportunidades. Bueno, esa es una teoría medio filosófica. Pero esto no garantiza y ya se está viendo tiempo al tiempo, no garantiza que esto rebaje el presupuesto económico del servicio. Claro, claro. Veremos la ruptura de los camiones. Pues vamos, estaremos pendientes. Cuanto más modernos son peor muchas veces, ¿no? Bueno, bueno, bueno. A ver, ya estamos llegando al final, ya nos hemos ido casi de tiempo y me comentabas necesidades en tema de deportes, es la visera, me decías, desde el campo de fútbol. Bueno, hay una que es otra cosa que no entiendan, aquí se ve la dejadera, la desidia, la desgana. Y lo digo para que lo sepan que me está escuchando que eso se puede demostrar porque hay proyectos. En el año 2015, estando yo de consejero en el Cabildo, se redacta el proyecto para la visera de las gradas del campo de fútbol. Año 2015, noviembre, creo que fue, octubre. Solo hacía falta una vez que estuviera redactado, luego que el Ayuntamiento solicitara la financiación, en este caso eran unos 400.000 euros, para que se ejecutara. Pues hemos llegado al año 2023 y no se ha ejecutado. ¿Sabes por qué? Porque el Gobierno Municipal no lo ha priorizado y no ha solicitado esa partida. Y tengo dudas de que esté actualizado porque una de las cosas que nosotros planteábamos y queríamos hacer cuando llegamos al acuerdo con Nueva Canaria, al igual que planteamos la inversión para la Santa o para la compra y la casa de Beltrán Tejera, era para la visera. ¿Qué pasa? Que el proyecto no está actualizado. Entonces, aquí es donde se ve cuando no hay ilusión, cuando no es ganas, cuando hay desganas y yo creo que Teinao en general y la gente que se dedica o que va a la cancha de fútbol, al campo de fútbol, hombre, yo creo que es de recibo que ya se merezca tener como mínimo eso, aparte de vestuario o aparte de otras instalaciones en condiciones. Bueno, vamos a ver porque también, no, sí, la de las viseras también es que unas veces lo estábamos hablando y los campos de fútbol son como, y nunca mejor dicho, desoladores porque es como entre el viento que hay aquí y luego el sol cuando son los partidos... Y Teinao hay que reconocer que yo vivo cerca del campo de fútbol de Teinao, entonces hay que reconocer que aquella zona del Calvario es ventosa, luego cuando hace calor mucho calor, cuando llovizna y mira, ahora el Teinao está jugando en preferente, está haciendo una buena temporada, aparte de una cantidad de niños tremenda y felicito a los monitores y a todos, a todas las directivas y monitores de todos los clubes deportivos, pero en este caso que estamos centrados en el club deportivo Teinao por la labor que se hace, por los padres y los niños que van allí, por la afición, oye, que mínimo, y si me fuera de decir, mira, es que no hay dinero para eso, pero es que hay dinero, el Cabildo tiene dinero, lo tiene el gobierno de Canarias, pero es el ayuntamiento porque es instalación municipal quien tiene que solicitar, el proyecto está hecho, sí, lo redactó en su momento el Cabildo, está hecho, salía a 400 y pico mil euros, posiblemente ahora salga un poquito más por la inflación, pero bueno, pero es que las administraciones tienen dinero para ejecutarlo y si no en un año, que le digo yo que se puede ejecutar en un año, plurianual, pero lo tiene que solicitar el ayuntamiento, lo que no es normal que llevemos ya ocho años, ocho me refiero desde que está el proyecto, mucho desde antes, sin priorizar ese proyecto, me parece, como mínimo, deja de. Bueno, vamos a ver, esperemos que también otra de las cuestiones, tendremos que llamar a Jesús, me voy a tener que poner ya las tareas. Y si quiere un debate, yo encantado, habrá debate, yo encantado, permíteme que planteé una cosa y es la, el próximo sábado se presentan las candidaturas de los cabezas de lista a las diferentes instituciones de Lanzarote, Ayuntamiento de Cabildo y Parlamento por Nueva Canaria, en Yaisa, en la Plaza Alameda a las seis de la tarde. Saben que hemos llegado a un acuerdo con Nueva Canaria, sería el cabezalista por el Ministerio Renovador de Nueva Canaria, quedan invitados el sábado a las seis de la tarde, toda la ciudadanía que quieras acompañarnos y estaríamos encantados de que estén por allí. Vale, en la próxima, porque habrá próxima entrevista seguro de aquí al 28 de mayo, enfocamos un poquito más también por Nueva Canaria, es que hoy nos hemos centrado más en el municipio. Antonio, ha sido un placer, como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Las palabras de Antonio Morales, en este caso, candidato del movimiento Renovador de Tinajo a este municipio, a la alcaldía de este municipio y bueno, ha sido lógicamente crítico, conoce perfectamente el municipio, ha estado en el gobierno, conoce perfectamente al bubón, él muchas veces reconoce no tener ningún tipo ni de enemistariedad, pero sí que se muestra crítico porque también él quiere, esto es como la gente, se presenta para gobernar, para gobernar y para también cambiar las cosas. Bueno, hemos hablado todo desde temas en la santa, temas de las colas, en las montañas del fuego, bueno, la falta de agua, muchísimos problemas, pero bueno, todo si es con intención seguro que se puede solucionar. Nosotros en más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. que se puede solucionar. Gracias.